Pica pica. Este ejercicio el profesor está frente al jugador y va a tratar de disimular los tiros con la mano de manera que el jugador se ajuste constantemente, por eso es un trabajo muy importante de juego de pies, movilidad y los apoyos que hace el jugador en el momento del golpeo, así como las recuperaciones. Es un trabajo que se requiere control y también mucha intensidad en los tiros y en los desplazamientos. ¡Gracias!